El espejo con la señora Juani Buenas noches Hola, buenas noches Qué difícil es hacer el espejo con mi esposa Porque sé que me voy a ir como en feria Te arriesgas mucho Me arriesgo mucho ¿A qué me arriesgo, Juani? Ajá, a que puedas quedar fuera de la casa Nos conocemos desde Desde 1988 Le pedí que fuera mi novia El 12 de diciembre de 1988 Sin leer el prompter Animal Y estábamos en la puerta Ahí en la casa de su mamá Esa noche Y le dije ¿Te gustaría ser mi novia? El día de las lupitas y los lupitos Y me dijo Sí Y entonces le di el primer beso de amor Eso fue una noche de diciembre Pero no estaba tan fresco Y desde entonces para acá Hemos pasado juntos Tantas aventuras Tantas enfermedades No tuyas Porque tú eres una mujer Bendito sea Dios Muy sana El enfermo he sido yo Y has tenido que cargar Con Pues con tu marido Pero Tengo que decírtelo esta noche Que te amo Con todo mi corazón Y déjenme decirles por qué Porque creo que Siempre tenemos que decirle eso A nuestras parejas En esta vida En el que nos toca coincidir Debemos ser agradecidos con Dios Por la pareja que nos ha tocado Y tú en las buenas Y en las malas Has estado siempre Apoyándome en todo Como aquella vez Que fui a luchar A la arena coliseo Contra el papirri En un lleno a reventar Y que llegué a la casa Y te dije Chaparra Voy a hablar contigo Porque A partir de hoy Pues voy a hacer otro trabajo No era nada más El de comentarista Ahora Estaré haciendo show Y quiero saber Si me apoyas O de una vez Te bajas del barco ¿Lo recuerdas? Claro Claro que sí ¿Y qué me dijiste? Tú haz lo que tengas que hacer Y ella me apoyó Desde ese momento Y ella me dijo ¿Me vas a dar una vida De millonaria Que no te he podido dar? No Está pendiente Todo esto De hecho Le debo la decena O la quincena Oye ¿Qué pasó con los bonos Que nos daba la empresa? ¿Ya no nos han dado? No A ver Renita Ni la tarjeta Tampoco Ya no A ver Rito A mí no me llegan ¿Hace cuánto Que no nos llegan Los bonos de Ya hace Ah mira Roger Como seis meses Siete meses No más No más No Ese no es el color No esa no es Ya las cambiaron Bueno ahí va Roya Ahí va Perdóname No nos llega eso No nos llega Pero bueno Ya me acordé Y qué bueno Que fue en este momento ¿Cómo ha sido La vida de La esposa De este Enfermizo Hombre? Qué sabroso Difícil No 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 Difícil no Yo creo que A través de los años Ya son Veintisí Veintisiete Agua no te equivocas Bueno perdón Perdón Veintiocho de agosto De mil novecientos Noventa y cuatro Sí Nos casamos En la iglesia Del sagrado corazón En la matroplaza Ah en un domingo Mis amigas Y luego nos fuimos A un salón Que está allá En la avenida Los ángeles Y allá Cuando eran las doce Medianoche Estaba tocando El poder del norte Y me dijiste ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Me dijiste ¿Nos vamos? Yo te dije No Dijo pues Si no nos vamos Aquí te quedas tú solo No Eso te dije Cuando nos íbamos A recién casar Porque siempre Llegabas tarde A todos Todavía Todavía Dile Todavía Y te dije Si no llegas A tiempo Para el civil Olvídate Ya no llegas Y llegué temprano Al civil Súper temprano No me regañó Porque me dijo ¿Qué está haciendo Este niño aquí? Ahorita Como el civil Se celebraba en las casas El civil era A las cuatro de la tarde Y yo llegué A las diez de la mañana No, no, no No tan temprano Pero sí llegó temprano Entonces fue un caos Para mí Pero bueno Aprendiste Y llegaste Pero solo esa vez Solo esa Después siguió de nuevo Pero bueno No importa ¿Qué es lo que recuerdas Más Mucho más Que cuando vas manejando Piensas en ello Y dices Quisiera Que pasáramos esos momentos Los momentos con los hijos Juanmi Han sido extraordinarios Te he dejado sola En algunas ocasiones Por cuestiones de trabajo Muchas veces Pero Pero al final Llego al hospital A ver A ver a las niñas Y al niño Sí, así es Pero ¿Qué es lo que más recuerdas Con satisfacción Con gusto? Cuando éramos novios Definitivo ¿Cómo? Ya de casados nada Pues es que De casados Pues obviamente La vida es diferente Aprendes a Convivir diferente Y ver la vida De otra manera Ya no es Tanto Como cuando eres novio Que te diviertes Que platicas Un poco más Sin preocupación Sin esa responsabilidad Y una vez que ya estás Dentro de la casa Con muchas cosas Sobre todo Para uno de mujer Es diferente Entonces tienes que cambiar Tu mentalidad Te guste o no Y seguir Porque ya te aunaste A una responsabilidad más Ya nada más Tienes tu trabajo O eres tú como persona Lo que a ti te gusta hacer Tienes a veces Es que abandonar Muchas cosas Por estar adentro Y satisfacer a otras personas Oye Me dices Aquí no estás En tu programita Ah claro Muchas veces Te lo he dicho Cuando llegas a casa Ella me dice Cuando empiezo Cuando empiezo A bromear Cuando empiezo A bromear Me dice No, no, no Olvídate Aquí no estás En tu programita Aquí tienes Tu verdadero show ¿Quieres que te representen? Salgan todos Aquí tú eres Mi títer Y sí 27 años de casados 27 Casi 6 años de novios 6 Sí, casi 6 Porque fue en el 88 Y nos casamos en En agosto 28 Del 94 Y luego Pati nació En el 96 Sí Luego pasaron 7 años Y nació Fernanda Ajá Así es Un trompo Chillador Sí Definitivo Yo no Ya cambié ¿Mande? Cambié Ha sido Con el paso De los días Siendo diferente Mi amor Sabes que te amo Te respeto mucho Te admiro Y te agradezco Que aguantes A este Simple mortal Que le toca Hacer un trabajo Y que tú sabes Perfectamente Que el personaje Que adoptamos aquí Es uno Pero pues en la vida real Somos otros Sí, sí Claro Claro que lo sé Y he aprendido Con los años A A Ser diferente Y dejarte Obviamente Como siempre A hacer lo que tú creas Que es mejor Tanto para ti Para tu carrera Y obviamente Pues para nosotros Al final ¿Verdad? Muy bien Algo que decirle a tus hijos Porque esto Esto queda para la posteridad Ellos Este No están aquí Nada más está Fernanda Pero Pero Ernesto Que te ama Nos adora Es un chavo Súper cariñoso Así Sí, sí, así Que te ama Algo que quieras decirles Para que quede grabado Para la posteridad Pues que los amo Con todo mi corazón Fue Los cuatro mejores regalos Que Dios me ha mandado Y pues yo espero Y le pido mucho A él Que nos los guíe De la mejor manera posible Y que Pues los lleve De la mano Y que les encuentre Sus parejas Buenas Trabajadores Y que los saquen adelante Junto con ellos ¿Algo que decirle A tu familia? ¿Casi no sales tú En televisión? No, no, no Para nada El trabajo es el tuyo Es tuyo Este A mi familia Pues igual Que los quiero Mis papás Pues que ¿Qué les puedo decir? Si me dieron la vida Y la oportunidad De estar aquí Por cuanto No sé Pero el tiempo Que sea Lo agradeceré Y lo que ellos Me enseñaron También Lo he Hecho No sé si de la mejor manera O no Pero Pues Pues trato De hacerlo también Y de imitarlos También En todo lo bueno Que yo Vi de ellos Muy bien Muchas gracias De nada Por haber estado Por haber estado En El espejo ¡Bravo! ¡Besos! 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 ¡Besos!